Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal desde Uruguay hasta Corea. Para los que no me conocen, mi nombre es Belén y hoy estamos en un nuevo video. El video de hoy es un video especial para la Academia Key Influencer 2022. En este mes, la Academia nos pidió que hiciéramos un video mostrando qué cosas de Corea están presentes en nuestros países. Y en mi caso, yo vivo en Uruguay, entonces tengo que mostrarles cosas de Corea en Uruguay. Cuando me enteré de esta misión, la verdad pensé, va a ser muy difícil porque todas las cosas coreanas están en la capital, Montevideo, y yo no quiero gastar dinero en ir hasta Montevideo que queda a 100 kilómetros de mi casa y ir a los lugares coreanos, que mayormente son restaurantes y ahí tener que pagar el menú del restaurante. Y no. ¿Saben por qué? Porque yo estoy ahorrando dinero para viajar a Corea realmente, a Corea del Sur en realidad, y además tengo gastos aquí en Uruguay. Entonces, entre ahorrar para mi viaje a Corea y mis gastos de la vida cotidiana en Uruguay, se me hacía muy difícil pensar en ir a Montevideo, a un restaurante, para mostrárselos. En la ciudad de Montevideo hay varios restaurantes coreanos y entre ellos está Myonga. Aquí les voy a estar mostrando algunas fotos que subieron clientes a Google Maps. Es el restaurante que siempre quise visitar en Montevideo. Un dato curioso sobre este restaurante es que el primer grupo de K-pop en Pizar, Uruguay, que se llama BMP, mi grupo favorito de K-pop, visitó este lugar y comió allí. Si quieren ver eso, los restaurantes de Montevideo que son coreanos, les dejo link aquí abajo del video de una de mis compañeras de K-influencer que fue hacer esos videos. Entonces yo pensé en hacer videos mostrando la presencia de Corea del Sur en mi país, pero desde mi ciudad. Así que espero que les guste este video y que, bueno, esté cumpliendo con la consigna. Así que luego de haber aclarado todo eso, comencemos con este video. En las tiendas en mi ciudad podemos encontrar estos videos instantáneos similares al Ramion coreano. Es similar, pero no es el original. Esto lo traen de Brasil. Este producto en esta tienda no vale ni la mitad de un dólar y no es muy saludable consumir este producto, pero las personas en mi ciudad o en mi país lo consumen cuando no tienen ganas de cocinar. Caminando por las calles de mi ciudad anduve buscando marcas coreanas de auto. Aquí tenemos un Hyundai. Aquí tenemos un Hyundai blanco. Traté de tapar la matrícula. Y también encontré un Kia. Y en la casa de mi hermana hay una tele LG. Y también en mi casa hay una tele LG, pero no estaba en mi casa cuando grabé este video. Así que le muestro la tele de mi hermana. También tenemos cosas Samsung. Bueno, espero que les haya gustado este video. Les mostré un poco las cosas que podemos encontrar en la vida cotidiana aquí en Uruguay que tienen que ver con Corea del Sur. Si les gustó este video pueden darle un like y comentar aquí abajo qué cosas de Corea del Sur están presentes en su vida cotidiana. Y no olviden seguirme en Instagram que es Belen Perlas. Y bueno, si les gusta este tipo de videos no olviden suscribirse a mi canal y darle a la campanita cuando suba un nuevo video. Si se suscriben van a ser los primeros testigos de cuando yo viaja a Corea y les muestre en video. ¡Ay, Dios mío! Las cosas que hago por YouTube.